Me quieren agitar, me acercan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, mi adicto hay un volcán, y pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó, y no va a terminar, ya nadie hace daño. Yo ya estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará, y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Mamita, por favor, no me hagas ir más. Me quieren agitar, me necesitan agitar, soy como una roca, palabras no me tocan, mi adicto hay un volcán, y pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, un lamento boliviano que un día empezó, y no va a terminar, ya nadie hace daño. Yo ya estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y yo te amaré, te amaré por siempre. Nena, no te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. Listen, what? You say you wanted to, uh, ahora tú no me das na', diciendo tocarte, pensarte, desnuda, 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 desnuda. No te vienes en la cama, que los viajantes se van a atrasar. ¡Mamistas!